Resvalor Recargado, yo soy Iñaki Álvarez y como siempre me acompaña Luis Osor el Capi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo podrás ver? Hoy tenemos un programa lleno de brincos, de fracturas, de dolor, que es justo lo que queremos ver. El único sitio donde se premia el dolor es aquí en Resvalor Recargado, Capi. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este que es el Templo del Dolor, a donde solo tres de nuestros participantes podrán llegar en Resvalor Recargado. ¿Por qué tenían que ser serpientes? Y como siempre aquí están nuestras primeras pruebas, donde tendrán que pasar ahora esta serpiente, que justamente quiere morderlos, unas pelotas con una expresión, como diciendo, te voy a tirar de aquí. Esta serpiente que es una de las novedades en el recorrido que se presenta en la primera eliminatoria, por supuesto, saludamos a la pelota que todas las veces nos acompaña. Y ahora en lugar de ubre, Iñaki, tenemos a un chico que tiene un poco de caries en sus dientes. Y como siempre estarán nuestras famosas hamacas. ¡Por África! Y este es el grito de guerra de Adinet Sabi... ¿Qué? Mejor que lo diga Vanessa, ¿no? Estoy aquí con Adinet Sabimana. ¿Pronuncié bien tu nombre? Sí, lo hiciste. Eres una de pocas. No me sorprende. ¿Quién es tu modelo a seguir? Oprah es mi modelo a seguir. Quiero ser algún día como ella. ¿Como Oprah? Por lo menos ya tienes el peinado. Un resbalón recargado para ti. Otro para ti. Otro más para ti. Y otro para ti. Un resbalón para todos. Muy bien. Y aquí suena para que Oprah nos dé su show, pero aquí en resbalón recargado. Un show lleno de dolor, lleno de golpes. Y ahora vemos esta primer prueba en donde estas pelotas gigantes y la serpiente hacen de las suyas, Iñaki. Sí, la verdad es que vemos en esta repetición como Oprah no duró ni un capítulo al aire, ¿eh? Gracias por participar y ahora completamente llena de lodo. ¡Les daré un resbalón recargado! Lo va a intentar en esta versión chocolate de ¿Cómo se llamaba, Cappy? Adnet Askinet Nebzapan. El chiste es que debes de comprar esta revista que se llama Se Oprah en cinco caídas. Ha llegado el momento de pisar las pelotas con lo doloroso que suena esto, Cappy, pero es uno de los sitios más famosos de resbalón recargado. ¡Tendrán un resbalón! ¡Tiene menos aire que las llantas de mi coche! ¡Miren nada más cómo sufre! Y ahí la sorprenden para que justamente intente salir, pero no lo logra. Vaya golpe, Cappy, por poco y se le alace al pelo a la señorita, ni como se llamaba en San Bidman. Y Adnet Askinet Nebzapan. Bueno, el chiste es que se cayó. ¡Ay, Cappy! ¿Qué le pasó? ¡Perdió la peluca! ¿Perdió su cabello? Creo que sí, pero Iñaki, no era Adinet, era Adinetto. No es un ave, no es un avión, es la peluca de esta mujer. Pues resulta que no era Adinet, era Adinetto, nos salió con premio Adinet, que ahora lo intenta una vez más. No quiero hacerlo. ¿Qué? Ay, va a renunciar. Está muy alto. Parece que es el final del show de Oprah, Cappy, y quien tiene un nuevo cambio de look es nuestra amiga La Pelota. Oh, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, eres hermosa! ¡Te amamos! Es muy alto. Ahora vemos la siguiente prueba y se sacude el cabello. Si ya ni tiene, Iñaki. Es el turno para Scott Gunn, nuestro siguiente participante. Scott Gunn, si se parece a ti, Iñaki. Mira nada más, tiene su auto color rojo, justamente como el que tenías. ¡Esto es por ti, Lindsay! ¡Sí, todo es por ti, nena! Solo que yo no conozco a ninguna Lindsay como este. Capi está mucho más feo que yo, acéptalo. Comienza Scott con su prueba en resbalón recargado. Y aquí vemos a la lombriz. ¿La estás viendo de frente, Capi? No, la estoy viendo por detrás, Iñaki. Pero aquí está dándole un golpe a Scott Gunn, que ahora viste color chocolate. ¿Tienes novia? Sí, tengo una novia, sí. ¿Cuántos llevan juntos? Como tres años. Más o menos. No seas chismosa, Vanessa. ¿Has cambiado de alguna forma? ¿Eres diferente con esta mujer en tu vida? Reciclo mucho más que antes. Esa sí que es una clara muestra de amor. ¿Hay algo que le guste y que digas? ¿Lo haré por ti, amor? Ella ama a sus gatos. Iñaki, ¿ya notaste que Vanessa ya no trae ese saco gigante? Y me parece maravilloso que el sol esté presente en resbalón recargado, Capi. Mientras aquí vemos cómo Scott está sufriendo con las muelas picadas de nuestro amigo. Está justamente echándose un clavado, pero al agua, patos. Santos molares. Santos molares como los dientes que tiene nuestro amigo. Mira, nada más que sonrisa, Capi. Pero vámonos ahora a un clásico, las hamacas voladoras. ¿Podrá Scott Gunn pasar esta prueba? Me parece que sí y no. Es un hombre que va a reciclar, pero sus órganos internos después de la cantidad de golpes que se ha llevado en este primer concurso en resbalón recargado. Y ahí nos muestra su protector bucal sintiéndose orgulloso. Y vámonos ahora con nuestra siguiente participante. ¿Por qué hago esto? Ella es Lía Cecil, que nos presenta este bonito bronceado color lodo. Y ahora veamos qué puede hacer. Nos va a mostrar sus habilidades como trampolín, pero rebota en la tercer pelota. Gran estilo. Le doy un 10, amigos. 10, 9, 5, 9, 10. Son los jueces más barcos que he visto en mi vida en un concurso de clavados, Capi. Yo le hubiera puesto un mediocre 5. Yo le hubiera puesto, pero unas vendas por esas fracturas que acaba de recibir nuestra participante. Pero vámonos ahora a ver qué nos depara este juego llamado resbalón recargado. Lo que nos depara Capi es gente aferrada a mantenerse en competencia. Gente que sufre caídas dolorosas. Y gente que deja a los molares. Y que nos demuestra distintas habilidades. Como esa que acabamos de ver, Iñaki. Yo no lo haría, pero ni estando crudo. Pero ahora vemos cómo van a sufrir por tener este gran premio y ser los ganadores. Este resbalón recargado. Este Capi es un concurso que es un atentado contra los participantes y contra los diseñadores de moda. Mira, nada más que calcetas jamás me les pondría. Taylor, ¿a qué te dedicas? Soy paracaidista y hago salto de base. ¿Y tienes un bigote espantoso? ¿Tienes un nombre de aventurero como un alter ego? No, solo digo sí, amigo, siempre. Y las personas me reconocen por eso. Puedo ver a quien sea y decir, ¡sí, amigo! ¿Amigo? Tenemos que cambiar ese nombre. Sí, tenemos que hacer eso. Sí, lo sé, lo sé. Sí, sí, me gusta usar calzoncillos cuando salto. Todo así es que tal vez... ¿Súper calzoncillos? Calzoncillos. Definitivamente nadie. Fantástico, te deseo buena suerte, Sabelo, todo brincador en ropa interior. Hago monociclo. Y con monociclo. A ver, calzoncillos, Cole, demuéstranos qué tantas agallas tienes para participar y para pasar esta prueba de las hamacas giratorias. ¡Súper calzoncillo! ¡Súper calzoncillo está presente en las hamacas! Este hombre que no puede dejar de hacer el ridículo entre el bigote y lo que usa, pero puede ser uno de los primeros en lograrlo. No, ni de rebote lo logra. Y aquí vemos la repetición de cómo cae de espaldas al agua. Y ahora lo vemos con la mirada un poco caída, pero él es calzoncillos Cole. ¡4-0-4 para este participante! ¡Y viene Jessica Rae! ¡Sí! Hasta el último suspiro el grito de guerra de nuestra siguiente participante, Jessica Rae, que estuvo a punto de desinflarse con ese... Así que, ¿hiciste clavados de basureros con tu novio? Sí. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llegará con el puro clavado, eh? ¿Sabes cómo cuando sales y quieres comida y hay un basurero y estás en la bicicleta y dices... Oye, novio, vamos por unas rosquillas. Sácalas del basurero. Es una cita barata. Estoy de acuerdo. Hasta gratis. Échate un clavado, pero conmigo Jessica Rae, que es nuestra siguiente participante. Y ahora la vemos cómo intenta pasar con esta víbora que la quería ocupar para pasar a la siguiente bola, pero no lo logra. Y no se despeguen porque más adelante seguiremos viendo caídas, golpes y mucho dolor. El horno que nos gusta aquí en Resbalón Recargado.